Todo en regla Ya lo traen Aquí Vean, aquí me están amenazando Con chuzo eléctrico, veanlo, se le están pegando Veanlo, veanlo, veanlo Ahí pegándole con chuzo eléctrico Todo grabado para el Facebook Todo grabado para el Facebook en directo Todo está en directo Todo en directo y en vivo Todo directo, en vivo, desde el Facebook